Lo vamos a hacer un trabajo en conjunto, la Intendencia tiene que tener un papel rector en esto porque fue la que promovió la idea, sin perjuicio de lo cual los recursos para la vivienda, ustedes saben, la Intendencia proporciona la tierra, la cartera de tierra, un tema que tanto se habla pero que de este formato que estamos planteando nosotros ya un poco más hacia el futuro estaría resuelto, porque eso es un dato importante, quedaría constituido el Fondo Rotatorio de Vivienda y la construcción de la vivienda misma es del Ministerio. Entonces, bueno, tenemos que ir ensamblando la demanda de las cooperativas con los programas del Ministerio y en la medida que se realizan los sorteos o eventualmente la asignación ya directa de los recursos, empezar a construir. Esto va a llevar un tiempo razonable, digamos, ¿no? Esto es un tema de mediano aliento, yo ni siquiera diría de largo aliento, de mediano aliento. Lo cierto es que el dilema era bien claro, o dejamos así como están las cosas y no intervenimos y en todo caso será el fondo que equilibra el mercado, establece que va ahí, o nosotros nos sumamos a esto, lo lideramos y tratamos de acelerar los pasos y los tiempos lo más que podamos. Pero hay tiempos necesariamente que esto va a llevar. Y por supuesto lo que vamos a intentar es que sean diferentes modalidades y prototipos de vivienda, siempre vivienda, digamos, para cooperativas, estamos pensando en algunas cuestiones con el Banco de Previsión Social, viviendas de interés social, es para construir toda la salida. Pero en eso va a estar trabajando el Ministerio de Vivienda, reitero que para en principio de febrero o marzo tendríamos el plan maestro para mostrarle a todo Paisandú lo que vamos a construir efectivamente en ese lugar.